JOKER ON THE MOTHERFUCKER ME SIEMPRE PURO PINCHE 100 REPRESENTO EL SUR AL PURO PINCHE 100 ANDAMOS CONECTADOS SIEMPRE PURO PINCHE 100 MIRA QUE MI GENTE SIEMPRE ANDAMOS CONECTADOS DESDE LAS CALLES HASTA EL PENARRIFAMOS PURO VATO LOCO COMO ESE HUERO MICLO LA BRINCADA VA PRIMERO SI QUIEREN INICIO NUNCA PONGAS PEROS CUANDO TE DEN LA MISIÓN AMARRES ESOS HUEVOS Y DICES QUE ERES CABRÓN Esta vida loca no se permite ningún error, el que juega a chueco le tumbamos el cantón Así los sureños representamos el barrio, si nos tumban para abajo otra vez nos levantamos Puro soldado firme listo pa' la guerra, el que chinga con lo mío aquí le damos cuerda Soy el pinche cholo que les habla con la neta, más vale que respetes si no te damos guerra Si no los tienes bien puesto no digas mierda, vas y chingas a tu madre porque eres una leva Represento el sur al puro pinche 100, andamos conectados siempre el puro pinche 100 Represento el sur al puro pinche 100, andamos conectados siempre el puro pinche 100 Andamos en el jale equipado pa' cualquier desmadre, nunca la pensamos dos veces cuando quieren pedo Le damos plomo quedas en la calle como perro, si me faltas a respeto yo me porto bien culero Mi jefe me enseñó a siempre ser chingón, la gente lo juzgaba porque era bien cabrón Ese es el estilo mexicano que les traigo yo, dice que no tiene miedo pero no los veo yo Así representa este pinche loco de la calle, mírame a los ojos y te hago un desmadre Soy un hombre de palabra, nunca yo me escondo, los que me conocen saben como ese rollo Desde morro yo ya andaba por ahí en malos pasos, con los camaradas echando puros madrazos En esta vida los necesitas bien pinches puestos, el que no los tenga mejor ande a ese derecho Represento el sur al puro pinche 100, andamos conectados siempre el puro pinche 100 Represento el sur al puro pinche 100, andamos conectados siempre el puro pinche 100 Gracias por ver el video